Luego de ser expulsados desde la residencial donde se encontraban en Arica, los ciudadanos peruanos optaron por partir hacia su país, hacia Perú, de a pie. Estas imágenes reflejan lo que está ocurriendo en este minuto en Arica, rumbo al Perú, de estos ciudadanos peruanos que no encontraron albergue en Chile, ni menos respuesta por parte del gobierno del Perú. Hay niños, y el consulado cerrado, no nos atienden, el asta sin bandera, y a nuestra suerte nos dejan, la gente se está andando caminando, y lo que se venga muchachos, nosotros podemos, vamos. ¡Rumbo a Perú! ¡Rumbo a Perú! ¡Rumbo a Perú! ¡Nuestra carro se hará pata! ¡No, no, 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 no! Toda esta gente estamos yendo directo a Perú, directo a Arica. ¡Qué lindo, cómo lo tienen! ¡Ole, conchetumales, soy menor de edad y me tenía en el piso, melico Juliado! ¿Qué guay estáis haciendo con el juramento a la bandera, hueón? Soy terrible Defendiendo una patria Un menor de edad con una guitarra Eso es defender la patria Tienes en el piso Tienes en el piso un menor de edad Eso es defender a tu patria Haga con una guitarra Qué lindo como lo tienen Qué lindos los miliquitos Qué lindos los milicos Oye, ¿por qué no lo dejan? Qué lindos los miliquitos Cuidado, el lado de mí Y está todo grabado ¿Puedes conseguir esos videos, chiquillos? Sí, consigue todos nomás Mis milicos cuidados tienen el piso Menores de edad como yo Artistas callejeros El juramento a la bandera No es esto, weón La revolución se vive en el día a día No con balas, sino con la melodía De una buena guitarra Miren cómo lo tienen En el 14 En el 14 Villavista a la Florida Los giles Juliados Mandados por Piñera Pero, ¿por qué no lo sueltan? Suéltelo Oye, suéltelo Oye, suéltelo Oye, 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 oye Oye, lo suéltalo, loco Oye, lo tenés todo torcido El brazo, bajaselo, weón Oye, 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 oye Oye, no lo tratéis así Estáis grabados Están grabados Curados Oye, anda puro robando Y pesca al cabro Que está cansando Nada que ver, oye Oye, déjalo tranquilo, weón Oye, lo estáis horcándolo Oye, loco Déjalo tranquilo Estáis con el fusil ahí mismo Cochino culiao Es un control sanitario Contra tu madre No estáis ni en guerra